Hola, ¿qué tal? Gente de YouTube, soy nuestro video de canal aquí Joe Napson. Hoy nos encontramos en un video más, en un video diferente, en este caso más que review, es un análisis. Es, como dice el título del video, a primera vista. Y así se va a llamar esta serie o este tipo de videos que vamos a traer de vez en cuando, que van a ser análisis de jugadores que hayan salido hace poco o recientemente y que no pueda tener la oportunidad de probar o que a lo mejor no estoy seguro si voy a llegar a probarlos. Y me gustaría mejor darles mi opinión en base a lo que piden en este caso el SBC, a las estadísticas de Bitzel en este caso, y analizando también las alternativas que hay en el mercado, cartas parecidas, sin saber el rendimiento obviamente que puede llegar a tener esta carta. En este video vamos a analizar algunos factores y voy a comentarles más que nada mi opinión para que así, si ustedes tienen la duda de qué opino yo sobre esta carta, sobre este jugador que acaba de salir y a lo mejor yo no tengo la oportunidad de probarlo en ese momento, puedes traerle este análisis simplemente en base a estadísticas, al costo y a las alternativas de la liga. Así que bueno, vamos rápidamente a ver las estadísticas del señor Bitzel. Axel Bitzel, jugador del Borussia Dortmund, bastante conocido ya, es Belgael, medio centro. En este caso lo que dice EA con esta carta o lo que hizo EA con esa carta es mejorar las stats en ofensivas y reducir un poco las stats en defensiva. Si vemos esto aquí podemos ver que la carta 84, la normal, pues tiene muy flojo el ritmo, el regate no está mal pero no está tan bueno como la nueva, como la flashback, el tiro lo aumentaron también, el pase lo aumentaron, la defensa en este caso y el físico lo disminuyen porque lo que dice EA es que es recordando un poco sus inicios como MC, realmente yo nunca lo había visto jugar antes de que llegara el Dortmund para ser deshonesto, pero bueno, la intención de EA con esta carta es mejorar un poco las estadísticas ofensivas y realmente creo que la carta en estadísticas es muy interesante. Podemos ver aquí que es un jugador de 1.86 de estatura, esto es lo que más me incomoda entre comillas, aunque también por ejemplo un MC muy utilizado en la Bundesliga que es Goretzka es de 1.89 de estatura, así que no es algo nuevo tampoco en esta liga. Medio medio en ataque en defensa, aquí nos gustaría un elevado elevado, 4 de skiers, 4 de pierna débil, esto también está bastante bien y realmente ya viendo las estadísticas dentro del juego no es tan mal, realmente el ritmo es muy bueno para este inicio del juego, incluso para más adelante con 80 de selección, 83 de velocidad de sprint, el tiro es muy bueno para un mediocampista, los pases también que es algo que no nos fijamos tanto son muy buenos y en este FIFA se está notando que las estadísticas de pases, se está notando un jugador que tenga buen pase al que no y el regate si bien no tiene la mejor agilidad, tiene 80 y tiene balance 76, las demás estadísticas están muy completas con una compostura de 99 y aquí el problema o lo que más me llama la atención es el bajón que le dieron a la defensiva, no está mal las estadísticas en defensa, todo está arriba de 72, pero no es lo que tenía Bitzel en la carta normal, ni tampoco es algo que nos tiene acostumbrados, aún así creo que es un jugador que va a defender muy bien, a pesar de que sus estadísticas las hayan nerfeado, entre comillas, siento que por el físico, por la característica de este jugador va a defender muy bien dentro del terreno del juego y el físico también le bajaron un poquito, pero bueno, energía 83 está muy bien, fuerza 74 y agresividad 73. Pero realmente el problema que tengo con esta carta o el por qué no me la voy a hacer es el precio que tiene, actualmente que acaba de salir está más o menos a unas 200 mil monedas según Foodbin y la verdad es que es un valor muy caro o unas monedas muy elevadas, teniendo en cuenta que es un jugador intransidible, que es un jugador que no puedes vender y que te vas a tener que quedar en tu club y si no te gusta pues ya desperdiciaste 200 mil monedas. No creo que sea el caso, creo que es un jugador que va a rendir sí o sí, realmente porque ha rendido en otros Fifas por sus características, incluso como les digo, creo que va a defender mucho más de lo que dice, pero el tema es que son 200 mil monedas que no vas a poder gastar o que no vas a poder recuperar, vas a tener este jugador y a lo mejor en 2, 3 meses ya se empieza a quedar un poco corto, no digo que se vaya a quedar corto, pero a lo mejor ya no es tan destacable como lo es ahora. Y el mayor problema es que hay otras alternativas en la liga, en la Bundesliga. En sí, esta carta si tuviera 80 de defensa, 80 de físico, yo creo que sí valdría la pena totalmente hacérsela por 200 mil monedas, porque será un jugador súper completo. Aún así, como les digo, creo que si se lo hacen no va a ir mal, no va a rendir mal, seguramente va a ser un muy buen jugador. Pero es que también hay un jugador en esta misma liga, que en este caso es Goretzka, que vale solamente 50 mil, 60 mil monedas, dependiendo del día, y que no tiene estadísticas para nada malas. Realmente es un jugador muy parecido. Obviamente Bitzel le gana en ritmo, le gana un poquito en regate, le gana en tiro, le gana en pase, pero en defensa y en físico se termina ganando Goretzka. Y aparte, Bitzel vale cuatro veces más de lo que vale Goretzka, entonces hay que tomar eso en cuenta. No es como que sea una diferencia de que valga 100 mil monedas Bitzel, que ahí sí sería un sí o sí hacérselo. Y que también hay otras alternativas en la Bundesliga, más baratas, más económicas, y que también tienen un muy buen rendimiento. Aún así, creo que este Bitzel puede llegar a ser el mejor mediocampista de la Bundesliga actualmente. También tiene el plus de que Bitzel tiene cuatro skills, y Goretzka solamente tiene tres. Para ahí alguna jugada o algo en el mediocampo te puede llegar a servir. Pero en general me parece que es un jugador en aspectos generales. Sin conocer a cada uno de ustedes lo que piensa, o las necesidades que tiene su club, me parece que no vale la pena. En el sentido de que vale muchas monedas, es un jugador intranscedible, es un jugador que está depositando muchas monedas en él, y que no vas a recuperar esa inversión. Y que hay otras alternativas en el mercado. Aún así, como jugador, como carta, yo no lo veo malo. Realmente creo que va a ser un jugador muy bueno. Y creo que es una buena opción si tienes una Bundesliga. Si te vas a decantar por Bundesliga el siguiente mes, los siguientes dos meses, si quieres fortalecer tu mediocampo, pues creo que sí sería una inversión interesante, porque al final lo estarás utilizando mucho, y ya sería un jugador titular en tu club, obviamente. Pero bueno, no es lo que yo recomiendo. Simplemente si quieres tener a lo mejor la mejor Bundesliga actual, pues ahí sí pensarían hacérmelo, de otra forma no. Aunque creo que su rendimiento sí va a ser muy muy bueno. De igual manera, me gustaría saber en la parte de los comentarios, si alguien ya se lo hizo, o si alguien ya lo probó. Me gustaría saber qué les pareció Bitzel. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les pareció muy muy bueno? ¿Les pareció bueno en general? ¿Les parece que vale las 200k? No sé, me gustaría saber su opinión en la parte de los comentarios, de alguien que ya lo haya probado. Y de igual manera, me gustaría saber si hay mucha diferencia entre Goretzka y Bitzel, o si son jugadores parecidos en cuanto a nivel. Porque físicamente creo que son parecidos, y hay que ver qué tal rinde este Bitzel. Pero aún así, en sentido general no vale la pena, porque son cuatro veces más monedas que las que vale Goretzka, pero tampoco lo veo como algo descabellado hacérselo. Simplemente esta es mi opinión. De primera vista, simplemente viendo las estadísticas, viendo un poco las alternativas. Obviamente, si no tienes Bundesliga, yo no pensaría en hacérmelo. Simplemente, si te gusta la Bundesliga, o si tienes ya varios jugadores interesantes, o muy buenos de la Bundesliga, pues ahí sí podría ser una opción para tu equipo. Si tú tienes Premiers, si tienes Liga Santander, si tienes otro híbrido, pues yo ahí sí creo que ya no lo haría por nada. Pero bueno, esta es mi opinión. Me gustaría saber la de ustedes en la parte de los comentarios. De igual manera, no olviden dejar su like si el video les gustó, que apoya muchísimo al canal. Y suscríbanse, si no quieren perderse ningún video, review de las que subimos. En este caso es un simple análisis, pero en este canal nos dedicamos a tres reviews. Aquí les dejo, de hecho, tres dos reviews, por si las quieren ir a ver. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.